Bueno, continuamos con más de esta cobertura, el último adiós a Farruko Pop. Hasta este lugar nos vamos a traer nuevamente con Alejandro Esquite para conocer más detalles en este momento bastante difícil y triste para la familia. Adelante, Alejandro. Efectivamente, Axel, ya estamos en la parte exterior del cementerio. En esta vista que tenemos impresionante de este lugar, de Livingston, tradicionalmente la gente pensará que se trata de playa y una costa, digamoslo así, del Caribe guatemalteco. Pero aquí vemos que Livingston tiene otras matices más boscosas y un poco más verdes. Pero tal como le mencionábamos, se nos hizo raro y de manera sorprendente para quienes somos ajenos de la comunidad que la familia de Farruko no viniera al entierro. Bueno, indagamos durante este corte comercial y pues nos encontramos precisamente con una persona que nos ha facilitado mucho el apoyo, se lo agradecemos también, sobre la logística de esta situación. Pero resulta que es una costumbre de esta comunidad de Chacalté que la familia no viene a depositar el cuerpo, es únicamente a los vecinos. Buenas tardes, fíjense que para aclarar eso, de que aquí en Chacalté tiene un costumbre, la familia cuando lo traen el muerto, la familia queda en su casa. Situaciones que hay anteriormente, dice que cuando hubo un entierro se desmayó un familiar, desde esa vez ya no permiten que, lo que hacen es quedarse en la casa. Quedarse en la casa, ya las personas apoyan el cuerpo para traer y enterarlo, es un costumbre. ¿Y cómo aprendió usted esta costumbre? Fíjense como yo no soy de aquí, yo vine de otra aldea, pero cuando caí a esta aldea, de aquí es mi esposa, ahí me di cuenta, ahí me di cuenta y también me quedé sorprendido, pero gracias a Dios con el tiempo que está pasando, ya llevo 18 años de estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias por esta aclaratoria. Compañeros, con esto, pues voy despidiendo la señal con lo que les mencionaba, este paisaje que si bien es muy difícil subir, se disfruta ver de alguna manera el atardecer, el clima aquí es un poco más fresco, corre más el viento, pero esta costumbre, no pasó nada fuera de lo normal, la familia tiene, o las familias de Chacalté tienen la costumbre de regresarse a su casa y esperar la noticia de que su familiar ya ha sido sepultado. Con esto me despido, regreso al set principal, compañeros, nos enlazamos quizá más por la noche y o mañana ya en nuestras labores diarias en la ciudad capital. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Esquita, todo el equipo también que ha dado cobertura en este momento, nos vamos a tratar con Ligia Toledo que ya tiene también detalles con Carla Mejía, adelante.